No, 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 no. Ya es demasiado tarde para eso. ¡Dámela, Getaro, dámela! ¡Dámela, Getaro, dámela! No. Mi nombre es Fernando José Altamirano del Castillo. Tú debes odiar siempre a Soledad Romero y a todo lo que tenga que ver con ella. Debes odiarlo. Debes odiarlo. Los premios clausura de la segunda temporada en tu página favorita. Bienvenidos. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! El momento más difícil ha llegado, la eliminación. Es momento de conocer a la telenovela sentenciada. Difícil momento, ya que el número de telenovelas en competencia se ha reducido. La telenovela sentenciada es... Sigue votando por tu telenovela favorita que aún queda en competencia. Somos tu página favorita, porque nos encantan las telenovelas. ¡Gracias!